El armadillo es un maestro de la defensa con su armadura natural compuesta por placas óseas. Además, su capacidad de enrollarse en una bola compacta lo protege de los depredadores. Con su aguda audición y olfato, puede detectar peligros cercanos, mientras sus garras afiladas le permiten excavar en busca de comida. Un verdadero guerrero de la naturaleza.